El amor me lleva hacia ti, un impulso arrebatador, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu amor, la inconstancia de tu querer, la alegría para tu emisor, ay, al temor de perder tu amor, hoy mi canto solo es dolor. El amor me lleva hacia ti, un impulso arrebatador, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu querer, la alegría para tu emisor, yo prefiero mejor morir que vivir sin tener